Chicos vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a hablar en este caso del posible fichaje de Neymar por el club culé ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del FC Barcelona Vamos a hablar en este caso del posible fichaje de Neymar, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo Ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación, a analizar cómo está la posible vuelta de Neymar al Barcelona Y es que dijo lo siguiente el brasileño, hace pocas semanas, quiero volver a jugar con Leo Messi Lo que más quiero es disfrutar con él otra vez dentro de la cancha Así lo dijo en unas declaraciones para ESPN Argentina, en las que además añadió El año que viene seguro tenemos que hacerlo Toda una declaración de intenciones por parte de un jugador que sabe que el PSG tiene capacidad económica y argumentos deportivos Para convencer a la pulga de jugar en el Parque de los Príncipes A su vez, Neymar también está pendiente de su renovación, ya que su contrato con el PSG expira en junio de 2022 Y todavía no ha aceptado las propuestas del conjunto francés Desde algunos sectores de la prensa se comienza a apuntar que Leo Messi ya está en conversaciones con el club francés Para unirse al campeón de la Ligue 1 y reencontrarse con el internacional brasileño Sin embargo, en la entrevista de Jordi Évole a Leo Messi emitida en la sexta El pasado domingo, el astro argentino dejó en el aire por completo su futuro Abriendo la puerta a irse pero también a quedarse Pero como punto positivo a extraer de sus declaraciones Parece que el enfado del 10 respecto al pasado verano ha remitido Y que permanecer en el Camp Nou vuelva a ser una opción a la espera de las elecciones de enero De hecho, se respira cierto optimismo al respecto en la decisión final de Leo Messi E incluso desde algunos sectores especulan que el argentino podría volver a juntarse con Neymar Pero para jugar en el Camp Nou, J. Jordi apuntaba en el chiringuito Que esta vía está abierta y comentó en palabras textuales Neymar acaba contrato el próximo 2022 Quizás Neymar y Messi sí podrían jugar juntos de nuevo, pero en el Barça Naturalmente el fichaje de Neymar por el Barça sería altamente complicado Aunque algunos precandidatos a las elecciones a la presidencia del próximo mes de enero Como Jordi Farré o Emilio Roussout Aseguran que la operación sería posible si se espera A que el brasileño termine contrato con el PSG en el mes de junio de 2022 Otro punto a tener en cuenta para que se dé dicha posibilidad Es que Leo Messi quiera quedarse Recordemos que le confesó a Jordi Évole lo siguiente Lo pasé muy mal todo el verano Incluso antes del verano por cómo terminó la temporada Después vino lo que pasó en verano, el burofax y eso Y después, la verdad, también lo arrastré un poco durante el comienzo Eso es lo que dijo Messi Pese a ello, la llegada de Neymar podría ser un argumento de peso Para que decida quedarse Por tanto chicos, J. Jordi en el chiringuito deja abierta la posibilidad De verlos de nuevo juntos en el Barça Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que la dejéis en los comentarios